A veces tendremos la necesidad de repetir un mismo trazado varias veces, como pueda ser para representar hierba o flores, nubes, gotas de agua, granos de café, etc. Esa tarea se puede realizar copiando y pegando los trazados tantas veces como sea necesario, pero el trabajo puede ser excesivo y sobre todo tedioso. Para realizar este tipo de trabajos tenemos la ventana de símbolos, menú ventana, símbolos, y la herramienta rociar símbolo. La ventana de símbolos contiene una serie de trazados predefinidos que podemos usar simplemente arrastrándolos a la ventana de trabajo. También en la sección de opciones podemos encontrar una biblioteca de símbolos donde hay muchos más para explorar. Crear un símbolo se limita a realizar un trazado y con todo el seleccionado se arrastra hasta la ventana de símbolos. Al hacerlo se abre una ventana donde podemos darle un nombre entre otras características y al aceptar ya tenemos creado nuestro símbolo. Sin embargo, la potencia de esta opción se alcanza con el uso de la herramienta rociar símbolo. Con un símbolo seleccionado activamos la herramienta rociar símbolo y al clicar en la pantalla se copian varias instancias dependiendo de las opciones que tengamos del símbolo escogido. Todas las copias forman parte de un mismo conjunto. Haciendo doble clic en el icono entramos en sus opciones donde encontramos entre otros el radio de acción y la intensidad de emisión que afectan a todas las herramientas de este grupo. Si dejamos pulsado el icono de la herramienta rociar símbolo tenemos las herramientas que modifican a este nuevo conjunto creado. La única forma de intervenir en los trazados que contiene este conjunto es a través de esta herramienta. La primera herramienta desplazar nos permite mover los elementos dentro del conjunto. La segunda reunir separar junta por defecto o separa pulsando alt los elementos entre sí. La tercera cambiar tamaño agranda por defecto o encoge cuando pulsamos alt los elementos. La cuarta girar hace que los elementos giren al mover el ratón en una u otra dirección. La quinta, manchar, tiñe del color escogido los símbolos al pasar sobre ellos el ratón. Esta opción puede no tener efecto en algunos de los símbolos preestablecidos dependiendo de cómo fueron hechos. La sexta, traslucir, hace transparentes los símbolos. La séptima, aplicar estilo, explica un estilo que hayamos seleccionado previamente en la ventana de estilos. La vinculación entre ellos se puede romper al hacer clic en el icono de la cadena rota que hay en la parte inferior de la ventana de símbolos. Al ejecutar esta acción, dejan de ser símbolos y pasan a ser un grupo de trazados normales. Gracias. 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 Gracias.